Y a BTS se les mostró una imagen de debut de ellos mismos y sus reacciones no podrían haber sido más diferentes. BTS volvió a Jimmy Fallon de Tonight Show para hablar de su último tema, Permis to Dance, siendo nominados para un Grammy Award. E incluso aclararon algunos rumores para los fans. Durante la entrevista el grupo discutió cómo se sentirán cuando finalmente pueden actuar frente a los fans. Jimmy Fallon bromeó diciendo que el grupo podría querer usar gafas de sol porque posiblemente sería una actuación emocional. Al principio pareció un comentario pasajero, pero como era de esperar, Jimmy tenía algo más bajo la manga sobre el tema de las gafas de sol. Mostró a BTS al publicar una foto de la banda de hace 8 años durante su primer show. En particular, Jimmy notó que alguien llevaba gafas de sol en un entorno muy oscuro, por lo que le preguntó al grupo qué miembro era. Aunque los miembros parecían menos entusiasmados al respecto, RM admitió honestamente que estaba moviendo las sombras. Sin embargo, aunque RM pensó que era divertido, sus miembros tenían otras ideas, con Jimin teniendo que darse la vuelta. Y Jimin abuchando su lección de moda de su líder del grupo. Aunque fue hace solo 8 años, algunos de los miembros se enfocaron más en cuánto habían cambiado desde 2013. Suga señaló que se veía mucho más joven en esa imagen. B y Jungkook señalaron que los miembros habían crecido mucho desde entonces y que todos salieron bien. Mientras que RM señaló, creo que nos volvimos guapos. No se puede negar que la imagen fue un viaje al pasado. Incluso si los miembros han cambiado visualmente, siguen siendo tan genuinos con los pies en la tierra y talentosos como siempre lo han sido.